Música Amigos bienvenidos a una nueva edición de Alcierre Según la UNICEF en América 6.3 millones de migrantes son menores de 18 años de edad y un 62% de niños y niñas migrantes centroamericanos son víctimas de trata de personas ante datos como estos hoy dedicamos un alcierre especial al tránsito de los niños migrantes en Centroamérica y su situación y todo el panorama que maneja la UNICEF al respecto Así iniciamos Yo ni sabía nada del viaje, sino que mi padrastro como él era coyote, era el día de mi cumpleaños Ay, yo no vamos para allá, para el norte me dice ¿Cómo? Es mi cumpleaños, no me va a decir ni feliz cumpleaños No, es que no vamos para el norte me dice Pues tuvimos que pagar como una lanchita para llevarnos a todo pues Pero como no había suficiente dinero todavía pues nos fueron nadando Yo crucé el río nadando Ahí cuando estábamos en Monterrey miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó la mitad Ahí por donde yo vivo, aquí en Camagüey, hay maras y todo eso, entonces no es tan seguro No es tan seguro y uno dicen que a las 10 ya no tienen que salir de su casa Porque no, si te matan ya es tu problema, dicen Buscan los niños de la misma comunidad para hacerle la misma mara de ellos Yo quisiera irme un día pero con papeles, no sé, irme relajada Yo más quería ir porque fue los high school, el colegio allá y todo eso Para analizar este tema contamos hoy con la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe María Cristina Percebal Bienvenida señora María Cristina Muchísimas gracias Muy buenas tardes para usted Gustavo y su equipo Un honor de verdad tenerla con nosotros Antes de integrar la UNICEF la señora María Cristina se desempeñó como representante permanente de Argentina en las Naciones Unidas Y como subsecretaria de Derechos Humanos También fue miembro del Parlamento del Mercosur y fundadora y directora del Instituto de Gestión Social de la Universidad de Aconcagua Además de ser presidenta del Instituto de la Mujer en Mendoza, Argentina Bienvenida señora María Cristina De verdad un honor tenerla con nosotros en este momento Hoy acá al cierre analizando esta situación de tránsito y de paso de los niños migrantes en Centroamérica Y cómo se ven ellos afectados en general por la violencia Bienvenida Usted lo ha dicho en el avance de esta entrevista que agradecemos desde UNICEF Porque estamos haciendo un llamado a la acción Para que la situación de miles y miles de niños, niñas y adolescentes migrantes en el mundo y en nuestra región Pueda cambiar Que cambie para que sus derechos sean protegidos Que cambie para que los estados, las sociedades, el sector privado Pueda comprender que migrar es un derecho Pero también que muchas veces estas migraciones que llevan a las familias A los niños, a las niñas, a los adolescentes A dejar sus comunidades, sus países de origen Están asociadas a situaciones de pobreza, de violencia A el legítimo derecho a soñar con una vida digna Libre de violencias y un futuro mejor Y hablamos de una América Latina y Caribeña En donde se da esta situación donde 6.3 millones de niños y niñas migran Antes de cumplir sus 18 años Una América Latina que no es indiferente Que sigamos diciendo que es la región más desigual del mundo De todo el planeta Donde no solamente una inequitativa distribución del ingreso Sino también de oportunidades y derechos Parece dejar a muchos niños, niñas atrás Les doy un ejemplo Si en nuestra región 7 de cada 10 niños y niñas Que viven con discapacidades No asiste a la escuela Es porque somos región profundamente desigual Si en nuestra región un niño muere cada 3 minutos El 50% de estos niños y niñas antes De los 28 días de vida Realmente es porque estamos en una región que debe cambiar Si al mismo tiempo miramos esto que mueve a las familias Y a los niños y las niñas a migrar Como decía recién Situaciones de pobreza, discriminación, exclusión, marginación Pero también de violencias Y reconocemos que es nuestra La región donde uno de cada dos niños y niñas Menores de 15 años Sufre castigo físico en su hogar Entonces claro Que cuando miramos la migración Tenemos que mirarla en este contexto Más complejo Un contexto lleno de desigualdades Como usted decía Y preocupante Hace este llamado a la acción Para proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes Para que migrar no sea igual A una extrema violación de sus derechos Que no se vean sometidos a situaciones de violencia De tráfico De realmente Señora Percebal ¿Me escucha? ¿Me escucha? Señora Percebal Quería Sí, perfectamente Quería Hablando de este tema De tanta desigualdad que existe en la región También veíamos un informe de la UNICEF Que dice que Por ejemplo En el 2016 Más de 26 mil menores no acompañados Fueron detenidos en la frontera Con los Estados Unidos Una gran cantidad de niños pasó Pero otra cifra De verdad alarmante Ha sido frenada 26 mil 26 mil niños menores No acompañados Una realidad Un número que no cesa No, no cesa Y yo podría compartir con ustedes Con mucho respeto Que en el informe Que UNICEF Estamos presentando como llamado A la acción Son por lo menos 100 mil Niños y niñas 100 mil Niños y niñas No acompañados Que fueron detenidos En la frontera Entre Estados Unidos Y México Entre los años 2015 Y 2016 Por eso es que nuestro llamado A la acción Es muy claro Son seis compromisos Que les pedimos Asumir juntos Sobre esos seis compromisos Queremos que nos detalle Cada uno de ellos En la próxima parte Quédese con nosotros Que usted Y bueno Toda la gente Que está en estos momentos En Centroamérica Y el mundo Viendo esta edición De Al Cierre Hoy vamos a analizar Este tema Estamos analizando Con María Cristina Percebal Directora regional De la UNICEF Para América Latina Y el Caribe Analizando el tránsito Y la situación De los menores migrantes En Centroamérica Vamos a una pausa Al regreso Volvemos con más Al Cierre Amigos Estamos compartiendo Con ustedes Hoy una nueva edición Al Cierre Analizando el tránsito Y la situación De los niños migrantes En Centroamérica Y para eso Contamos Con la directora regional De la UNICEF Para América Latina Y el Caribe María Cristina Percebal Que está con nosotros Desde Panamá Y bueno Queríamos preguntarle En esta parte Señora María Cristina Las seis acciones Específicas Para proteger A los niños migrantes Que está adelantando UNICEF ¿De qué se trata esto? Se trata de un llamado A la acción Se trata De entender Que sin el Estado Sin los Estados No se puede cambiar La situación De desprotección Y vulnerabilidad De estos niños Pero con un Estado Presente Claro que podemos Ayudar a cambiar Esta realidad Sin embargo El Estado Solo no basta Necesitamos Sociedades Que acompañen A la protección De niños Niñas y adolescentes A un sector privado A un sector privado Que se comprometa En el cuidado Y la protección De los niños A las comunidades En sus organizaciones De base Que lo están haciendo Pero necesitamos Hacer mucho más Necesitamos Trabajar Fuertemente Mucho mejor Por eso Hacemos un llamado Porque son Estos 6.300.000 Niños Niñas y adolescentes Que hoy Son niños Y niñas migrantes En nuestra América Latina y Caribeña Entonces por esto UNICEF Con respeto Pero con Enorme compromiso Los llama Y las llama A que juntos Asumamos Estos compromisos ¿Qué hay de la reunificación Familiar? Primero que todo La reunificación Es un derecho ¿Del derecho? Tenemos que abordar Sin embargo Las causas Que provocan Que niños Y niñas Abandonen Sus hogares Ya dije Violencia Falta de oportunidades Pobreza Segundo compromiso Asegurar el derecho A la educación Y a la salud De los niños Y niñas migrantes Cuando han salido De sus países De origen Cuando van por los Países de tránsito En los países De destino Debemos garantizar Instancias Que incluyan Para los niños Y las niñas Educación Cuidado de su salud Tercer compromiso Mantener a las familias Migrantes juntas Ni en los centros Migratorios Ni por acción De los criminales Que esperan Y acechan En el camino De la migración Las familias Pueden ser Desunidas Tenemos que mantener A las familias Migrantes juntas En cuarto Compromiso Poner fin A la detención De niñas Y niños Migrantes Poner fin Porque los niños Y niñas No son criminales No son criminales Son niños Y niñas En búsqueda De un presente Sin violencia Hacia un futuro Mejor Quinto Erradicar La xenofobia La discriminación Contra los niños Y niñas Migrantes No ver Que son una amenaza Que son peligrosos Que nos molestan Que sobran Que no hay lugar Para ellos Y por último Proteger A las niñas Y niños Migrantes Contra toda Forma de explotación Y toda forma De violencia Usted Lo decía 62% De los niños Y niñas Migrantes Y refugiados Provenientes De Centroamérica Y el Caribe Es víctima De trata En su tránsito Migratorio Cifras alarmantes De verdad Que nos presentan Y doña María Cristina También quería preguntarle De ese tema Que hablaba De mantener A los niños Unidos A su familia Muchos de ellos Viajan Solos ¿Cómo lograr Garantizar También la reunificación Familiar? Esto es imprescindible Porque así como Dábamos cuenta De los niños Y niñas No acompañados Recuerden Por favor 100.000 niños No acompañados Fueron detenidos Entre el 2015 Y 2016 En la frontera Entre Estados Unidos Y México Pero también Podemos encontrar Que algo más De 40.000 niños Y niñas Provenientes De Honduras El Sablador Y Guatemala La mitad No estaban Acompañados Con lo cual No solo es Proteger A esos niños Y a esas niñas Que están solos Haciendo Llenos de amenazas Acechanzas Y extorsiones Ese camino Migratorio Sino también Cuando las familias Deciden O se ven Obligadas A migrar También Mantenerlas Unidas Recientemente Estuve Visitando Distintos Países De nuestra Región Y sin duda En los centros Para personas Y familias Migrantes A veces Es por problema De infraestructura Se dice A veces Es porque Son las prácticas Que se mantienen Así Y a lo mejor Una mamá Y esto fue Una historia Que toqué Que no me la contaron Las estadísticas En uno de estos centros Para personas Y familias Migrantes Una mamá Con sus niños Algunos de ellos Dos de ellos Menores Chiquitos Tres Y cinco años Estaban con ella Pero El adolescente Que tenía Doce años Por el solo hecho De tener doce años Estaba en otro pabellón A casi doscientos metros De donde estaba Su familia Y solo podía Ver a su mamá Y a sus hermanitos Media hora Dos veces por semana Esto no hace bien Esto no le hace bien A los niños No le hace bien A la sociedad Una situación Bastante triste De la cual Toda Toda la gente Que vive En Centroamérica Se siente Prácticamente Identificado Con esta Realidad Que día a día Se recrudece Y se hace Mucho más dura En la próxima parte Señora María Cristina Voy a Quiero que Hablemos de ese Trabajo También a fondo Que hace UNICEF Para mejorar La calidad de vida Y para garantizar La protección De los niños Migrantes En Centroamérica En Centroamérica No solo De los niños Migrantes Sino El trabajo Que hace UNICEF Y también Del informe Que van a presentar En los próximos días Quédense con nosotros Vamos a una pausa Al regreso Acá Al cierre Seguimos analizando El tránsito Y la situación De niños Migrantes En Centroamérica Ya volvemos Amigos de vuelta Con ustedes Con más De al cierre Hoy contamos Con la participación De la directora Regional De la UNICEF Para América Latina Y el Caribe María Cristina Percevale Ella está Desde Panamá Haciendo también Un trabajo Exhaustivo Con un equipo Multidisciplinar Que da la vida Por los niños Señora María Cristina Háblenos de eso De ese trabajo Que realiza La UNICEF Un trabajo Prácticamente De hormigas Para ayudar A los niños De todo el continente Bueno como dice La canción Muchas hormigas Mueven la montaña Y esta es la convicción De UNICEF Que trabajando juntos Con ternura Y convicción Podemos ayudar A cambiar La situación De millones Y millones De niños A lo largo Y ancho Del planeta Porque como usted sabe UNICEF Desde UNICEF Trabajamos Por los niños En el mundo En los países Y no niños O niñas De un país Determinado Y cuando Volviendo al tema Migratorio Cuando nosotros Nos escalofriamos Cuando decimos Que 50 millones De niños En el mundo Son migrantes Y refugiados Muchos de ellos Muchos de ellos Indudablemente Están llegando Y lo vemos Todos los días En las noticias Los niños De Siria Los niños De los conflictos Armados Que expulsan Desde distintas Zonas De África Que buscan Estas costas Europeas Que claro Son situaciones Extremas Son Lo que llamábamos Las guerras Estos conflictos Armados Tradicionales Y sin embargo Que pasa En nuestra América Latina y Carabeña Donde vivimos En paz Vivimos en democracia Que hace falta Mejorarlas Claro Pero vivimos En democracia Tenemos paz Y sin embargo 6 millones 300 mil niños Dejan sus hogares Para migrar Buscando Mejores condiciones De vida Liberarse De la violencia Vivir con dignidad ¿Qué proponen La UNICEF En estos momentos A los gobiernos? Señora María Cristina ¿Qué les propone La UNICEF Sobre todo A los gobiernos De la región? En esa defensa En esa protección En extremar La protección De los niños Sobre todo En la región Centroamericana ¿Qué propone La UNICEF Y qué tanto La UNICEF Ha podido cambiar O mejorar En esa relación Con los gobiernos? Bueno Primero Es El reconocimiento Que si UNICEF Trabaja A través De sus 24 oficinas En los 35 Países Y territorios De nuestra región Es porque Los gobiernos Que en un ejercicio Soberano De su voluntad Han ratificado La convicción Por los derechos Del niño Y esto significa Que están dispuestos Y insisto Comprometidos A garantizar Proteger Y promover Los derechos De niños Niñas Y adolescentes Es que nosotros Estamos allí No para recordar Con soberbia Sino para Ayudar A construir Y contribuir A que los derechos Del niño No sean Solo Una letra Muerta En una ley Sino que sean Realidades cotidianas Donde los niños Y las niñas Viven Y aquí ¿Cómo estamos Trabajando? Sin duda En estos países De Centroamérica Como en el caso Del Salvador Y Honduras Estamos trabajando Sobre estas causas Profundas Que llevan A las familias A los niños Y a los jóvenes A migrar A través De fortalecer Sistemas Locales Y nacionales De protección De la infancia También mirando A los niños Y niñas Que están fuera De la escuela Piensa una cifra Más de 10 millones De adolescentes Hoy en nuestra región Están fuera De la escuela Media Entonces tenemos Que promover Más inversión En educación Y mejor Educación Para los niños Y niñas Del siglo XXI ¿Y hacia dónde va? Estamos dando apoyo psicológico Para los niños Y niñas migrantes Retornados a sus países En Guatemala Por ejemplo Hemos trabajado En protocolos Y sistemas De atención Para los niños Que han sido retornados Trabajando con las autoridades Municipales Para fortalecer Justamente El que Crezcan Alternativas A A estos Centros De detención De migrantes Que insisto Un niño Que migra No es un criminal Entonces No podemos Convertir Estos centros Donde Se acoge A las personas Y familias migrantes En centros De detención Y estamos trabajando Para buscar Alternativas Como en México A la detención De niños Y niñas migrantes En hogares De grupos Especializados Familias de acogida Pero saben Pero saben Lo que es más Importante Y aquí ustedes Aquí ustedes Los comunicadores Y las comunicadoras Tenemos que construir Como decía Mandela Para educar A un niño No hace falta Solo un ministro Ministra de educación Para educar A un niño Hace falta Todo un pueblo Para proteger A un niño A una niña Migrante Hace falta Toda Toda América Latina Atrás De estos Seis compromisos Para que ningún niño Ninguna niña Sea víctima De violencia Nunca más Sara María Cristina También Qué perspectiva Cómo ve Qué proyección Tiene la UNICEF De lo que será El futuro De los niños En Centroamérica Nosotros Nos caracteriza El optimismo Por eso Decimos que Los niños Y las niñas Que ejercen Su derecho A soñar Nos contagian De optimismo Y confianza En que Indudablemente Más pronto Que tarde Vamos a dejar De ser La región Más desigual Del mundo También para los niños Que tenemos que dejar De ser La región Con la segunda Taza De embarazo Adolescente Más alto Del mundo Que nos tiene Que resultar Intolerable Que cada Cuatro Asesinatos Que se producen En el mundo Por día De adolescentes Uno Tiene lugar En nuestra región Y esto No se hace Con enojo No se hace Sin trabajar Todos juntos No se hace Criticando Se hace Asumiendo compromisos Por eso Esperamos Que este llamado A la acción Que hoy Hacemos Desde UNICEF Con todo respeto Con toda esperanza Con inmensa Ternura Para proteger Los derechos De los niños Y niñas migrantes Que no sean Los coyotes Que no sean Los traficantes Los que se apropien De su futuro Sino que seamos Todos nosotros Los que protejamos Su vida Así es Qué lindo mensaje Y de verdad Un honor para nosotros Haber contado Con su participación Directora Para mí El agradecimiento Sin ustedes Sin duda Este trabajo De hormigas Sería mucho más difícil Gracias Por permitirnos Entrar al corazón Y las casas De las familias De América Latina Y el Caribe Felicitaciones a ustedes También por ese compromiso De ese trabajo Que hacen En pro de la niñez En la región Era la directora regional De UNICEF Para América Latina Y el Caribe María Cristina Percebal Hoy analizando con nosotros Acá Al cierre La situación Y el tránsito De los menores migrantes En Centroamérica Los gobiernos Tienen una tarea Una tarea Pendiente Que sería La protección A los niños De los depredadores Y de las redes De tratas de personas Y también garantizar Rutas seguras Para los migrantes Como dice Este informe Que recién presenta La UNICEF Que tiene que ver Con la protección De los niños Sobre todo Los menores migrantes En América Latina Y el Caribe Gracias a ustedes Por compartir con nosotros Estos minutos También de análisis Acá al cierre Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!